Bueno, Daniel, antes que nada, felicitaciones, amigo, por este cargo, y bueno, hoy aquí en la Ciudad de los Varillas. Felicitaciones, amigo. Gracias, José. Bueno, acá estamos para llevarle la impronta de lo que ha hecho Córdoba en los últimos tiempos y ver si podemos también hacer algo a nivel nacional, es decir, ya estamos en el baile, así que vamos a tener que bailar bastante bien. Creo que es un desafío importante. Ya habíamos tenido la propuesta en 2015 para que fuéramos sede de la Confederación Argentina de Atletismo y bueno, este año la pudimos plasmar primero en una primera instancia que fue fallida, digamos, cuando se hizo la asamblea y después, bueno, con la compañía de Moncho y toda la Ciudad de las Varillas que pudimos llegar a este buen puerto y bueno, estar embarcando ya con el desafío de conducir la Confederación Argentina. Y aquí de las Varillas, ¿cómo se va a desarrollar todo? Un poco la gente pregunta por qué el elegido de las Varillas, si bien hablábamos con el profe Alessandro, que es mejor que preguntarle al presidente, y bueno, ¿cómo va a funcionar aquí? Primero porque las Varillas tiene antecedentes de haber sido una base sólida para el atletismo de la provincia, reconocida en el país, eso digamos como fundamental, donde el antecedente dirigencial fue Alejandro Salve, que fue vicepresidente de la Confederación, y eso yo creo que marca un poco el antecedente en cuanto a la conducción, ¿no? Y después que, bueno, el atletismo nunca se dejó de hacer aquí, ha estado siempre con bases sólidas, y la idea es darle, digamos, continuidad y reconocer todo eso, y además, por supuesto, con la posibilidad cierta de tener el respaldo del municipio, y de la cooperativa, que van a estar siendo un poco los patrocinantes de esta sede, ¿no? Daniel, en tu facultad como presidente, bueno, designaste el tesorero y el secretario. Así es, el secretario general, que va a ser Germán Paternoster, y el tesorero que es el actual presidente de la federación, Juan José Crespo, contador. Y además, bueno, mantuvimos al secretario de acta, que había sido elegido, digamos, por el anterior presidente, que es Omar Da Silva, que va a ser el nexo en Buenos Aires, y bueno, así que creo que tenemos un lindo equipo como para afrontar un buen desafío, que es el que nos proponemos llevar adelante, ¿no? Bueno, ya primeros días de... primeras horas del mes de junio a trabajar en la Ciudad de las Varillas, te vamos a ver más seguido, ¿eh, Daniel? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, vamos a estar, estimo que por lo menos un par de días en la semana. Hoy nos facilita mucho la tecnología, de poder estar permanentemente en contacto, pero sí para las cuestiones formales, la firma de expedientes y demás, que vamos a estar viniendo por lo menos un par de veces por semana. Así que, bueno, estaremos en contacto, trasladándole todo lo que tiene que ver con la evolución de la actividad, con muchos compromisos este año, es decir, tenemos ya dentro de pocos días un campeonato sudamericano de U18, campeonato mundial de U20, están ya los chicos en Cochabamba, en Bolivia, para afrontar lo que van a ser los Juegos Sudamericanos. Bueno, se están preparando distintas delegaciones y va a ser permanente, los Juegos Olímpicos de la Juventud, hay mucho, hay mucho para hacer y, bueno, como decíamos, estamos dispuestos a bailar. Daniel, felicitaciones, éxito, no lo dudamos esto por tu capacidad, por la gente que te acompaña. Gracias y, bueno, a disposición, como siempre, porque siempre han estado para difundir la actividad, así que lo que necesiten, aquí estamos.